¿Te hice esperar? Estaba esperando, Kakaroto Este momento ¡Siempre lo esperé! No quiero que me causes daño para después darle esa energía a Majin Pu Quiero terminar esta pelea utilizando nuestro poder máximo Será muy divertido Quiero ver los resultados del entrenamiento que tuviste en el otro mundo Eres más fuerte que Gohan cuando luchó contra Cell Parece que esta pelea no terminará tan pronto como esperaba Estoy listo y esta vez morirás, Kakaroto La decisión de Goku impactó al Supremo Kairo El orgullo de Vegeta rechazó las órdenes de Babidi Claramente no hay como evitar que dos Saiyajines peleen Ahora Goku y Vegeta lucharán con fuerzas que nadie en la Tierra podría detener En el siguiente Dragon Ball Kai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!